La delegación de la Procuraduría General de la República, PGR, en Jalisco informó y que integra una carpeta de investigación contra un acusado del delito contra la biodiversidad, por llevar más de 500 huevos de tortuga marina, apuntó que elementos de la Fuerza Única Regional hicieron del conocimiento al representante social de la federación que al realizar su recorrido de vigilancia en la playa Boca de Tomates, avistaron a esta persona con una carretilla con especies marinas. Señaló que por lo anterior las autoridades estatales procedieron a realizar una inspección, y aseguraron tres tortugas marinas muertas, y un costal con 522 huevos de tortuga marina. Destacó que lo asegurado y el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, y solicitó las investigaciones correspondientes hasta resolver conforme a derecho corresponda.